¡Hey! ¡Hola! Antes de empezar con el video te invito a dejar tu like, suscribirte al canal y compartir mi música. También no olvides agregarme a mis redes sociales. Links en la descripción. ¡Hola! Estén atentos para completar el plan que sea perfecto. En este largo viaje te tuviste que enfermar por esa tonta joya que tuvimos que encontrar. Con miráculos de pago, con matiz otro parís para obtener el poder. ¡Ese es mi fin! Creación y destrucción ha sido la fusión. Solo para un deseo no conocen mi intención. ¿Saben que no miento? Pues espero el momento de que regreses entre los muertos. Dando la verdad en un diseñador que por dentro guarda una desilusión. Proteger a Edrenes ha sido mi trabajo. No saldrá de casa, el loco era muy bajo. No son tus amigos, por favor, cállate aquí. Somos de clase alta, respetados en París. Solamente sabe mi secreto Nathalie. Pero la mala algo fui a descubrir. Un portador vive en mi propia casa. Es Edren Catnoa, acabaré con esta farsa. Verás a tu madre, el destino yo lo elijo. Me siento traicionado y todo por mi propio hijo. Pero solamente queda una opción. Retroceder el tiempo antes de esta situación. Eres una niña muy ingenua, Ladybug. Traeré la destrucción conociendo a Shalanoi. Haciendo un intercambio con Feliz, pues Malie. Es la cruda realidad a nadie puede proteger. Todo ya perdí, no te quise escuchar. Discúlpame, calmo, hasta puedes marchar. A mí no me has perdido, lo podemos resolver. Eres la mejor, soy tu compañero fiel. Iniciando el ataque, esta vez no debo fallar. ¿Pero qué? ¿En serio me lograron encontrar? Tiempo tras tiempo, pero hay una solución. Ya que Nathalie me dio a esto la salvación. Solo debo de viajar al pasado y entregar. La UCB y la joya se puede reparar. Pero en otro tiempo, Ladybug está peleando. Es una trampa, fui derrotado. No la entregaste, preferiste tu obsesión. No mereces mi ayuda, todo se acabó. Aún estando solo, seguiré mis intereses. Cada nuevo plan hace que yo piense. Ladybug cederá, Emily vivirá. Norugá las negras, crece. Solo elijo, me siento traicionado y todo por mi propio hijo. Pero, solamente queda una opción. Retroceder el tiempo antes de esta situación. Eres una niña...